Desde hoy me quedo solo, solo, muy solo, solo con mi soledad Desde hoy me siento libre, 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 hoy he renunciado al amor Me quedo solo, solo, muy solo, solo con mi soledad Desde hoy me siento libre, 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 hoy he renunciado al amor Piense, me alejo del amor, me alejo de tu amor, porque no puedo más En tu amor solo encontré dolor, por eso del amor no quiero más saber Con tu amor mató esa ilusión que un día yo soñé cuando te conocí Con tu traición me di cuenta que el amor no nació para mí, no soy para el amor Desde hoy me quedo solo, solo, muy solo, solo con mi soledad Desde hoy me siento libre, 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 hoy he renunciado al amor Me quedo solo, solo, muy solo, solo con mi soledad Desde hoy me siento libre, 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 hoy he renunciado al amor ¿Dónde está la gente que no se quiere enamorar con las manos arriba? Los que no quieren saber nada del amor, ¿quiénes son? Oye, Ramiro, el hombre soltero El chocercito Mañoso La gente de la Fuente de Guantanbán Para el abogado, Leni Davidia Hola, soy la gente de Guantanbán 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 Y la suena Con mi amor me alejo del amor, me alejo de tu amor Porque no puedo más En este amor solo encontré dolor Por eso del amor no quiero más saber Con tu amor mató esa ilusión que un día yo soñé cuando te conocí Con tu traición me di cuenta que el amor no nació para mí, no soy para el amor Desde el mes de mi cielo, solo, solo con mi soledad Desde el mesito libre, 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 noche que me salva el amor Me quedo solo, solo, muy solo, solo con mi soledad Desde el mesito libre, 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 noche que me salva el amor Desde hoy me quedo solo, solo, muy solo, solo con mi soledad Desde el mesito libre, 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 noche que me salva el amor Me quedo solo, solo, muy solo, solo con mi soledad Desde el mesito libre, 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 noche que me salva el amor Somos torquesas ¡Ladale! ¡Va! ¡Adiós el amor! ¡Dónde sale gente más alegre con las manos arriba! ¡Joder! 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 Comienza la solera, comienza la solera Arriba, arriba, arriba la mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba Así, gozando, moviendo, moviendo la cintura Moviendo la cadera y mueve la cintura Y mueve la cadera Mueve la colita mamita rica, mueve esa colita Mueve esa colita mamita rica, mueve esa colita Mueve la colita marita rica, mueve la colita S blij, mueve esa colita malita rica Mueve la colita, mueve esa colita Mueve toda! Música 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 Música